El Parque Ecológico Lago Azteca será transformado para contribuir al fortalecimiento del tejido social, es por ello que en una primera etapa se invertirán 40 millones de pesos, anunció Bernardo Bichara Azat, presidente ejecutivo del Consejo de Administración del Parque Fundidora. La inversión inicial contempla tres proyectos, uno, campamento base, que tendrá primeros auxilios, sanitarios, terraza y un área para montar tiendas de campaña, dos, la explanada polivalente, con áreas de esparcimiento para eventos y ampliación de vitapista, tres, área de trekking, en la que se habilitarán espacios para senderismo, ciclismo y ciclismo de montaña. Es una inversión que no tiene precedente por el mismo hecho de que estamos lanzando un parque, lanzándolo y explotándolo de primera instancia, son 40 millones de pesos lo que estamos en esta fase 1 invirtiendo, la idea es que haya más fases, es el principio nada más, ya lo practicamos ahorita, son tres áreas de inversión, el campamento base, el parque 2 y el área de trekking. Y nos entusiasma poder saludar a Nuevo León gratuitamente, porque no va a tener costo para entrar al parque, hacerlo incluyente. La inversión se concursará en los meses de junio y julio y se tiene proyectado que para finales de julio inicie la obra con una duración de nueve meses. Tras el anuncio, el alcalde de Santa Catarina, Jesús Nava, señaló que este es un proyecto histórico que se esperaba desde hace años. Santa Catarina, ahora sí que les da las gracias, extrañábamos ese parque 1, y está el parque 2, y está un proyecto, lo sé, porque el gobernador ha estado avanzando en eso, en la ciclopista, y están muchas cosas sustentables, sostenibles, que hay que hacer dentro del parque, porque si nosotros no ocupamos ese espacio público, limpio y verde, alguien más lo estará ocupando por nosotros. Para la recuperación del parque ecológico Huasteca, se tienen contempladas más etapas, y por lo pronto, el alcalde de Santa Catarina se comprometió a destinar una cantidad importante para la segunda fase. Con imágenes de Santiago Espinosa, Estrella Gracia Espinosa, Noticias 28.